Y allá en Montreal, Rafael Olivares y Claudio Rueda, mis grandes amigos Llegaste en el momento indicado, justo más cuando te necesitaba Salvaste un corazón que naufragaba, que andaba a la deriva sin timo Ahora con tu presencia me conformo, quisiera que no te fueras de mí A veces me confunde el desespero, porque antes naufragabas sin timo Hoy más te amo, como lo voy a negar Si tú me has dado lo que me querían quitar Amo la vida, sin tu amor no es realidad Más que un esclavo me convierto yo al final Hoy más te amo, como lo voy a negar Si tú me has dado lo que me querían quitar Amo la vida, sin tu amor no es realidad Más que un esclavo me convierto yo al final Tú calmaste mi sed, me diste a beber Ese neta arde tu manantial Tú abrigaste mi piel cuando necesité Como yo nadie te va a querer Hoy más te amo, como lo voy a negar Si tú me has dado lo que me querían quitar Amo la vida, sin tu amor no es realidad Más que un esclavo me convierto yo al final Hoy más te amo, como lo voy a negar Si tú me has dado lo que me querían quitar Amo la vida, sin tu amor no es realidad Más que un esclavo me convierto yo al final Ay, amor Y en Venezuela, Noel Núñez y Rafael Castillo Con cariño Y de la mano con el pueblo, el gran Gerardo Ferreira Gracias le doy a Dios que te encontré Él sabe cuánto te necesitaba Llegaste en el momento indicado Justo cuando mi vida no era nada Tú has vuelto en alegría mi tristeza La que por un tiempo pensé perder La que rondó por siempre mi cabeza Y acuéstame, quería enloquecer Hoy más te amo, como lo voy a negar Si tú me has dado lo que me querían quitar Amo la vida, sin tu amor no es realidad Más que un esclavo me convierto yo al final Hoy más te amo, como lo voy a negar Si tú me has dado lo que me querían quitar Amo la vida, sin tu amor no es realidad Más que un esclavo me convierto yo al final Tú calmaste mi sed, me diste a beber Ese neta de tu manantial Tú abrigaste mi piel cuando me cesité Como yo, nadie te va a querer Hoy más te amo, como lo voy a negar Si tú me has dado lo que me querían quitar Amo la vida, sin tu amor no es realidad Más que un esclavo me convierto yo al final Hoy más te amo, como lo voy a negar Si tú me has dado lo que me querían quitar Amo la vida, sin tu amor no es realidad Más que un esclavo me convierto yo al final Hoy más te amo como lo voy a negar Si tú me has dado lo que me querían quitar Amo la vida, sin tu amor no es realidad Más que un esclavo me convierto yo al final Hoy más te amo como lo voy a negar Si tú me has dado lo que me querían quitar Amo la vida, sin tu amor no es realidad Más que un esclavo me convierto yo al final Hoy más te amo Te amo Te amo Te amo Hoy más te amo como lo voy a negar